Miren nada más que bonito se mira, oiga, llegándole acá al famoso y querido Llano Grande, donde es mucha gente, muchos amigos originarios de por acá, Llano Grande Durango, ahí lo tienen ustedes, miren, esperemos que le guste bastante, oiga, no es más que le guste, que le guste bastante, ahí le presentamos desde aquí, desde arriba del autobús de la Estrella Blanca, Grupo Estrella Blanca, Valle del Guadiaba, miren, allá está la pista, allá están las lomas tan bonitas que se miran, que a mí me tocó pasar por aquí de madrugada, con luna, llena, miren, allá está la gente, lo típico, ahí tiene usted el Llano Grande, miren nada más el ganado, que bonito, oiga, bien, bien, bien comidito, Llano Grande Durango, municipio, municipio de Durango, si no me equivoco, ahí la gente, lo típico de por acá, las casas, las casas que por acá se construyen, lo típico, lo típico, normal de por acá, andar en, en motos, los trabajos en el aserradero, ahí tiene usted, Llano Grande, y luego huele a chimenea, huele a leña, como por acá se cocina y se hace, en muchas partes, pero acá es lo más típico, si se fija, todas las casitas tienen su chimenea, miren, Llano Grande, ahí va el perro faldero, siempre como en los ranchos, y pues esperemos, como le digo yo, que siempre, ya ha pasado por aquí muchas veces, oiga, le hemos tratado de transmitirle estos videos, le he puesto transmisiones, cuando estaba lloviendo, y ahí va, esperemos que conozca a alguien, de los que van por aquí, miren, estos van disfilados, Cruz de Rojo, oleando el Toluca, y ahí tiene usted el IMSS, ojalá que nunca se enferme, pero mira, ahí está el seguro, Instituto Mexicano del Seguro Social, las calles de Llano Grande, y es nomás, oiga, y ya, derecho para allá, es Mexiquillo, Puentecillas, un saludo para acá, para mi compa, el Panamá West, de por aquí, de Llano Grande, y toda la gente que radica en la Unión Americana, en gran parte también de aquí, de la República Mexicana, que han salido a buscarle, a echarle ganas, tal y como debe ser, como así también yo le le hice, o le he hecho, y ahí viene la gente, miren, la gente que va, que va a viajar, con un rumbo, y ahí la viejita que Dios le bendiga, viene a vender su comida, buenos días, buenos días, buenos días, miren, es que bonito huele por acá, a pura sierra, a pura, a leña, a leña, miren, Llano Grande, Durango, si señor, aquí en el estado de Durango, que dice amigo, yo me acuerdo cuando me dejaba aquí para allá, para aquella calle, conozco gente aquí, tengo amigos, y me gusta compartirles a todos, lo que es, parte de aquí, estos lugares, de nuestra tierra duranguense, ahí está, y vámonos, adelante caminante, invítanos a la raza, que viaje aquí en el, en el Valle del Guadiana, a que viajen, seguro, vámonos pues, vamos a echarle ganas, a seguir conociendo los caminos de Durango, le recordamos que es por parte de su amigo, el caminante, de Luis Moya Durango, hay un saludo por ahí, a las personas, que les gusta, recordar y mirar, estos lugares duranguenses, adelante, adelante, cuidado, ¿ya comiste? 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 es adiós, ahí tiene usted, mire, ahí ya, ya se sentó aquí mi camarada, ahí a lo mejor ya, ya le cansó un poquito, ahí anda Firulay, mira, ese Firulay siempre se pone ahí, esperar el camión, se ve que va para allá, para Durango, le gusta viajar en el, en la ruta, el caminante, y ahí tiene usted, saludos carnal, raza trabajadora, esa es la gente, que pone el ejemplo, gente trabajadora, gente, ejemplar, y ahí, también van las muchachonas, que andan predicando, la palabra del señor, los testigos de Jehová, Dios los bendiga, de todo un poco, lo miramos aquí, y pues lo bueno, es que sean cosas buenas, cosas productivas, cosas que les traigan, un bien para su vida, oiga, coma frutas y verduras, adelante caminante, balanza, eso es lomootho, y así como lo Harper, escuché las palabras de mí, dice yo, y saco, lo tw undergo, que este sor�던, que hace un tít nickname, estén bougie,